En el marco del debate sobre lo que puede ocurrir con los casos que el Poder Ejecutivo dejó fuera de la ley de caducidad y la prescripción de los delitos, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Milton Cairoli, dijo a Telemundo que de acuerdo al Código Penal, cuando un caso es reabierto, la prescripción se suspende. El debate tiene lugar tras el decreto del Poder Ejecutivo revocando los actos administrativos que incluyeron violaciones a los derechos humanos al amparo de la ley de caducidad. Y también teniendo en cuenta que los delitos prescribirán en noviembre, luego que la Suprema Corte consideró que los crímenes que tuvieron lugar durante la dictadura son delitos comunes.